¡Bien! 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 Ahí lo corto Vamos rápido el drone por hacia el lado Estamos mal pero vamos bien Estamos mal pero vamos bien ¡Bien! 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 ¿Qué hay que equipar el perdedor? Sí, el azul ¡Ah, no mierda! ¡Mierda, espasa, extraño! Aquí viene... diga esto ¡Ah, no, al lujo! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!